Top 6 Neil Horan invita a Selena Gomez a hacer una colaboración. Él dice, estoy listo, cuando se él quiera. Hola, les comento que la excelente química que hay entre Selena Gomez y Neil Horan los ha llevado a protagonizar rumores de un noviazgo y aunque parece ser que solo son buenos amigos sus respectivos fans no han dejado de pedir que hagan una colaboración musical y ahora el irlandés está listo para que esto suceda. Durante años, los fanáticos no han ocultado su emoción ante un posible romance entre los cantantes Neil Horan y Selena Gomez. De hecho, los primeros rumores de romance ocurrieron en 2015 cuando ambos fueron vistos poniéndose muy cómodos en la fiesta de Gina Dewan por su cumpleaños número 35. Después, en octubre de 2019, volvieron a protagonizar rumores de romance cuando Selena y Neil asistieron a una cena con unos cuantos amigos. Fue la amiga de Selena Gomez, Corny López, quien publicó una foto de esta noche donde el irlandés se encontraba al lado de la cantante colocando su brazo alrededor de ella. Y fue precisamente esa imagen con el que una fan cuestionó al intérprete de Slow Hands sobre qué pensaba acerca de una colaboración con Selena. Neil, ¿qué piensas de una colaboración musical con Selena Gomez? Sería increíble, preguntó dicha seguidora. Por lo que el cantante sin pensarlo mucho contestó, estoy listo, cuando se él quiera. Y aunque la intérprete de Love You To Love Me aún no se ha pronunciado al respecto, la respuesta de Horan emocionó a todos sus fanáticos, al suponer que tal vez podrían unir sus talentos en una colaboración. Y en cuanto a los rumores de romance, el ex integrante de One Direction, a través de un podcast para Bricky Crew, admitió que se encontraba soltero. Además comentó cómo a menudo el público cree que está saliendo románticamente con alguna de sus amigas. Neil Horan lo dijo así, No hace ninguna diferencia si estoy viendo a alguien, si solo son amigas mías, salvo con ellas a los ojos de los medios, entonces no importa si los estoy viendo o no. Bueno, eso lo que es la parte más molesta, ¿no es verdad? Ni siquiera puedes ser amigo de una mujer, finalizó diciendo. Y bien, ¿qué opinas de una colaboración musical entre Selena Gomez y Neil Horan? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.